Hola, soy Raúl y quiero invitarte a que seas parte del nuevo curso de armonía. El propósito de este curso es poder ayudarte a consolidar todos los conceptos de armonía con los cuales tal vez hayas tenido siempre problemas o muchas lagunas por haber adquirido el conocimiento de manera desorganizada. En el curso he podido elaborar un orden estratégico para poder consolidar todos estos conceptos y que por fin te liberes de esta sensación de frustración, tal vez, de no poder tener las cosas totalmente claras. Nos conectamos una vez a la semana en las asesorías, en directo, donde tú puedes hacer todas las preguntas que quieras. Y yo estoy ahí para asesorarte y toda la comunidad de participantes también respondiendo preguntas, haciendo un feedback excelente. Las asesorías no terminan el momento de la transmisión. Yo estoy ahí toda la semana para responderte todos los emails que quieras enviarme. O sea que es una asesoría constante sobre tu propio ritmo de trabajo durante el curso. Al terminar la experiencia de tres meses, te quedas con todo el curso para ti. El curso de armonía universal con todos sus videos y el material es para ti para siempre. Cuando estás suscrito, tienes acceso a la plataforma de estudios con tu nombre de usuario y tu contraseña. Cuando entras a tu plataforma de estudios, te aparece este home interno. Tienes cuatro apartados muy importantes. Al lado izquierdo, las asesorías en vivo y las asesorías grabadas. Y en el lado derecho, los cursos y las lecciones de refuerzo. Este es el apartado de transmisiones en vivo o de asesorías en vivo. Y por el chat conversamos, resolvemos absolutamente todas las dudas y os asesoro. En este apartado de asesorías grabadas, encontrarás todas las asesorías para que no te pierdas ninguna de las transmitidas. En el apartado de cursos, tienes siete cursos operativos. Y si quieres ingresar a cualquiera de estos, lo pinchas, entras, se te abre el curso. Y al lado izquierdo, tienes todas las lecciones del curso. Cada vez que quieras ver una de sus lecciones, pinchas la lección que quieras en la columna izquierda. Y se te abren los vídeos o el vídeo que corresponde a cada lección. Y en la parte inferior, siempre encontrarás el material de descarga del curso en PDF, Guitar Pro o lo que tenga. Como ves, las lecciones de refuerzo están organizadas en un blog. Actualmente hay 25 lecciones de refuerzo que complementan los siete cursos internos de la plataforma de estudios. Lee por favor la información que está aquí debajo. Está todo detallado. Gracias.